Y ahora si, arranca el desfile hermoso Y la primera mujer que va a bajar que ahora el desfile decía que era el equipo verde Muy bonita ella De Mar del Plata Micaela Y si, 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 si El área de 27 años Miren, 1 metro 71 de Betauro Mirá Mica, miráte Mirá como baja la escalera Mirá sin mirarlo, bajé la escalera No, se ve que la tiene acá Mica con los desfiles Están muy bien, que lindo el desfile hermoso Vete a hacerlo más seguido Espacio 1 para Mica Esto debe ser 22.11, ya podes empezar a votar Claro, ella está con chocolate en el bikini por el tema de que ella fue una vida Y ahí está Y ahora, se va Micaela Se va Mica y la sigue otra integrante en el verde Ella es Flor Moyano Tiene 20 añitos Miren, 1.60 y es de Virgo Ella es de Lomas del Mirador Mirá esta diosa es patinadora Justamente hablábamos del deporte Del cuerpo sano, trabajado Espectacular Ay, ay, ay Que lindo le queda el color Le puedo pedir por favor Flor Que vuelva a pasar por la pasarela A ver, son dos vueltas Son dos vueltas, son dos vueltas Después nos debe una Mica Nos debe una Mica o hizo dos también, no hizo dos No, nos debe una Mica Biciconte Dos vueltas todos porque queremos verlas bien Mirá lo que es esa bikini flua Hay que bancarse Estos cuerpos saludables Y ahora, baja por nuestra pasarela Valery Valery Alanda Es de San Miguel Adelante, Valery Por favor 29 años ¿Sabes cuánto mide? Bueno 1 metro 68 Y es de Capricornio Ah, brava eh Es que increíble Bot espacio 3 Es así Sí, Bot espacio 3 para Valery Sí Qué bonita es la primavera Qué bonito es el desfile la Ay, sí Llegó el calor a combate No está afuera Afuera hace frío Pero acá hace mucho calor Y sigue Vuelve ella a combate Reina del Piqui Piqui Estefi Berardi Tiene 26 años Mide 1,60 Y atención porque es de Capricornio Así que tiene el carácter Hay power Tiene estalles de la guirnalda en el medio de la rodilla Me gusta la liga Es tendencia Es como una liga Si te dieron ganas como de ir a sacarla ¿No? Si te gusta el desfile Usá nuestro hashtag Porque la verdad que estamos pasando Qué bien que la estamos pasando Qué noche Qué noche, Juanita Ah, mirá quién viene Ah Ella es Bianca di Pascuale Bianquita di Pascuale Así como la ves Toda una adulta Toda una mujer madura Tiene 19 años Un menos 63 Y no me importa qué signo es Te aviso Que está de novia Y es con un amigo Es compadio Tened cuidado Vamos a pasar Bianquita Doble pasada Otra vez por favor Adelante Deleite no Espacio 5 para ella Nuevamente desfilando Que la pasarela con más Che, qué mujeres bonitas El lado eh Qué lindas mujeres Qué lindos cuerpos Y aparte tenemos cuerpos más grandes Más chicos Más altos Más brazos Morochas rubias De todo tipo Todas lindas Una locura eh Una locura Muy bien, continuamos Entonces con este desfile Atención Porque vuelve ella La gimnasia artística La gimnasia artística Ludmila Lens Che, atención No nos deje con las ganas La platea femenina Que ya se vienen los hombres Se vienen los hombres también Porque tenemos el rey y la reina Olvidate Pero mientras Mirá Luli Vote espacio 6 para Luli eh Si querés votarla y el desfile continúa Y ella es la reina del baile Pero ahora quiere ser la reina del desfile El lomo querido Ella es Paula Movedo Ciento por ciento Ciento por ciento Ciento por ciento Ciento por ciento Qué locura Por favor Paula Movedo Cuerpo saludable En tu cara salud No, bueno, pero esto es 30 años El de Tauro también al igual que Mica Chicos Y mil metros sentidos Pero qué me importa cuánto mil No, la fe Un tuer Pará, pará, pará Hay Photoshop ahí Hay Photoshop No puedo creer el cuerpo de Paula No, pero qué jugo tomás El de Aranda, no, cuál es Pero pasame la receta Otra vuelta, Spau Dos vueltas Vamos Paula Dos vueltas, dos vueltas, claro No, 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 no No lo puedo creer de verdad Escuchame Me quedé con la boca abierta No puedo creer Es increíble el lomo que tiene Toma mucho agua, Maurita Es un tipo Ah, es el agua Es el agua Hay que tomar mucho agua Ah, mire usted De haber sabido Es que el combate es así Entrenan mucho No es gratis tener ese cuerpo Atención y continúa El pollo se colgó Continúa este Filiway de ella Josefina Cacha Cacha Atención Josefina Cacha Tiene 26 años Es ex integrante del equipo verde Olvidate Mire, 1'58 Es del signo de Leo Y si te la querés encontrar a Cacha Tenés que ir por Pilar Por eso es de Pilar Ah, ah, a Pilar ¿Qué lejos queda? Hay que pagar el peaje No, esa acá nomás Ah, bueno, bueno, pero hay un peaje Vale la pena Vale el peaje Mirá, qué diosa que está Cacha Otra pasada, por favor Cacha, eh Otra pasada Bote espacio 8 Si querés que Cacha sea la reina de la primavera Mirá lo que es Andúa por el mundo Muy bien, Cacha Y vuelve acá con mate Abrió el desfile Mica Biciconte ¿Quién cierra? Y cierra La otra capitana En este caso del equipo rojo Florencia Viña Ahí va Flor Obviamente también A todas las chicas la conocen Tiene los abdominales Que parece que se los tallaron No sé 22 años Metro 70 Y es de Géminis Y a vos te digo Sonso También está de novia También Igual el novio estaba Se fue de viaje No sé dónde está Pero ahí va No, esa forma de seguir Ok, a todo Nada, total no lo ve Flor, otra pasada Otra pasada Otra pasada Otra pasada Si querés que la reina la primavera sea Flor, que lo pasa bailando ahí Estos lomos de... Bailar hace muy bien también para el lomo, ¿no? Para... Bailar hace muy bien Porque es como un aeróbico Es como si salís a correr, a caminar Y encima te entrena todo Músculos, abdominales, glúteos, piernas, brazos, todo Yo te digo Eh, no sé Eh... Toda esta gente Ah, bueno, esperá Ah, momento No lo tengo en la lista esta mujer Chicos ¿Pero quién es? Pero para... No, no, no Pero qué sé que vota espacio Del barrio de Miramanduco Llega... Bueno, cada uno ¡Llega a todos! ¿Qué hace eso? No, no, no Está muy bien Igual es una elección 165 Es el signo... Ah, es alta Es agitario Ahora la tarde... En Europa no se depilan, ¿eh? Tierra la tarde... Tierra la tarde... Tierra la tarde... Pará, pará, pará... 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 No, venga... Chicos... Me gusta mucho, ¿eh? ¡Egata! ¡Egata! Se le escapó Se le escapó la Lola, gato Vaya Ahí está, ahí está No pude... Es Egata Esto se llama Libertad Es la... Egata... Egata... ¡Qué hermosa que está, te digo! Bueno... Pará, pará... Me tengo permitido más Tiembla Paula, tiembla Flor, tiembla Mica Tiembla todas con Egata Creo que está urgente, ¿eh? Me parece... No, no... Y bueno, no era para mí No, porque alguien me quería chapar Alguien me quería chapar hoy Egata... Qué lindo, muy bien No puedo creer... Y claro, me parece que puede ganar ella Bueno, vamos a repasar entonces Cómo tenés que hacer para votar a la reina Bien Vote espacio 1 si querés que sea Micaela Vote espacio 2 si querés que sea Flor Moyano Vote espacio 3 para Valerie Vote espacio 4 para Stefi Vote espacio 5 para Bianca Vote espacio 6 para Luli Vote espacio 7 para Amboedo Paula Vote espacio 8 para Cacha Y vote espacio 9 para Flor Piquena Me quedé con ganas de una pasada más de las chicas Claro que sí, a ver... ¿En serio decís? Y la gente en las redes lo pide, está como loca Ay, ay, ay... Y entonces vos hace una cosa Arranca Y este es un bis que tenemos para vos Y da vuelta, perdón Doble pasada, eh Y da vuelta y da vuelta Todo Con ustedes, Micaela Y... 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 ¿Qué número es para Bianca? Vos, espacio 5 para Bianca. Esto que vemos acá, esta corona, va a ser para una de ellas. Así que vos lo vas a elegir. Atención, esta que vemos acá va a ser para una de las chicas que vos mismo vas a elegir. Y le sigue Luli. Atención, que también tiene 19 años. ¿Qué hay que tener 19 años? Loco, pará, me siento una vieja. Pero vos tenés, nada, 20, 21. Más o menos. Tengo una gana que define también así con bikini, Lau. Bueno, vos, espacio 6 para Luli. Discúlpenme. Esta diosa de Villa Bosch, que volvió a combate cada vez más linda Luli. Dios mío, no lo puedo creer. Bueno, y Paula, a vos. Es cultural. No, te digo, es un lomo terrible. Y atención, metete en baile. Pará. Anotate en baile. No, 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 no. No pongas el tuar. Siguiente, 22, 11. No pongas el tuar. No pongas el tuar. No pongas el tuar. Que Paula Modelo sea la reina de la primavera. Exactamente. Gracias, jefe, por ayudarme. Es muy bonita, de verdad, eh, Paula. Felicitaciones. Lo que ha cambiado el físico de entrenar en combate toda la semana. Laura no lo puede creer. Igual, Lau, yo te digo a vos también. Tampoco de... No puedo creer. Quiero que le hagan un panelito ahí al tatú para todos los que están en casa. Yo tengo una cosa... Ponte espacio 7 para ella. Mirá, no, no, no. Todo le queda bien. Yo te digo, yo si soy bobo y productor de moda, las contrato a todas las chicas. Las contrato a todas. Ahora es el momento de quién. De Cacha. A ver. José Cacha vuelve aquí a combate. Y de eso hablábamos, de cuerpos sanos, saludables. Ellas no solamente están, no sé, con los abdominales marcados, tienen fuerza, se cuidan, comen sano, duermen bien, toman agua, no sé, no fuman, no hacen esas cosas que no hacen bien al cuerpo. Atención. Bot 8, si querés que Cacha sea la reina de la primavera. Bot 8 para Cacha. Escuchá, ya se vienen los hombres, pero cierra este desfile. Florencia Vigil. Sí, señor. Capitana del equipo rojo. Mirá, mirá Flor, ahí está también. Eso es el licuado verde. El licuado verde que toma Flor. Ah, en verdad, mire cuánto beneficio. Ahí está, ella es bailarina, ella es actriz, ella es la capitana del equipo rojo, ella es Florencia Viña, que desfila en nuestra pasarela. El desfile de la primavera, ¿no? Ay, me encanta el desfile de la primavera. Vota espacio 9 para Flor. Claro, no, vale tiempo. Atención, si quedan pocos minutos, vos tenés que votar quién es tu favorita. La verdad es que todas se merecen ser reinas, sí. Para mí también, para mí también, para mí también. ¿Vos hacen una cosa? Vamos a invitar, como viste cuando todos los desfiles que cierran todas juntas. Vení, vamos, vení, vení. ¿Qué hacemos nosotros? No, me parece que tenemos que ir con ellas hasta la punta y saludar. No, rompemos el plano, andá vos si querés, yo le estropeo el plano. Llevalo vos, vayan con Lau, Lau va a manejar esta situación. Cerramos entonces el desfile. Vamos a hacer, con las chicas, vienen todas, vamos caminando hasta el centro de la pasarela y saludamos. Cuál summer, cuál verano, cuál nada. Ni punta, ni panín, ni Nueva York, acá en combate, defino con todas estas diocas, atención, ¿eh? Sí, todas, todas. ¿Quién va a ser la reina de la primavera? Igual, qué loventoso lo que dijiste. Ya fue. Bueno, pero es así, entendés, es muy bien. Ay, chicas, esta es la parte en la que saludan y como que tienen pelotitas, bien eso, ¿ves? Ah, moviendo las cabezas. Que se hacen las que, ay, que son todas recopadas. Y además, bueno, muy bien, acá es la última oportunidad para verlas a ellas. Qué leyendo. Chicos, me siento mal desfilando, entrar medio de ellas, o sea, cualquiera, ¿me entiendes? ¿Se quiere quitar el vestido? Yo no puedo creer. Bueno. ¿Podemos hacer, en este último minuto que queda de votación, como que pasen así un carrusel lo que se dice en el desfile? Por favor, se lo pido, entonces, ¿eh? Me parecería fantástico. Lo va a encabezar Mika Biciconte y le siguen un carrusel acá a las chicas. Claro, en el orden que pasaron, por favor, arranca Mika, carrusel Mika, como la cabelesita, ¿viste? En la novela de la nueva, carrusel Mika. Se llama así cuando, ¿viste? Paso una vez a la otra. Y chicas, la siguen, por favor, sí, pase adelante, todas juntas. Muy bien. Bueno, cierra este desfile entonces de las mujeres, se vienen los hombres. Ahí pasan todas las chicas. Ahí está Mika, ahí está Florey, ahí está Valery. Ay, ahí está Stephanie, que ya está por llegar. Ahí va. Estefi, Bianchita y Pascuales, Luli. Sí, Cacha, Paulita y Flor. Quedan menos de tres minutos para la votación, ¿eh? Claro que sí, voto uno para Mika, voto para Flor, voto Flor Moyano, voto tres para Valery. Para, voto cuatro para Estefi, voto cinco para Bianca, voto seis para Luli. Voto siete para Paula, voto ocho para Cacha y voto nueve para Flor. En este caso, Piña, vos decidís quién es la reina.